Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar dos figuras de la película de la nueva G5 Maliuponi, Maliuponi a U-Generation, recordemos que a partir del próximo año sea 2020 2022 comenzará una serie animada a partir de esta misma película y bueno, que como sabemos se estrenó este año por la plataforma de streaming internacional Netflix y bueno, de hecho ahora vamos a revisar estas dos figuras que son de la línea Betts Movie y se trata en esta ocasión de esta figura de 3 pulgadas que son Hitch Trailblazer y Cypestorm de la película de Maliuponi G5 a U-Generation y bueno, sin más que decir vamos a dejar a Cypestorm a un lado y vamos a empezar por Hitch Trailblazer bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije este es Hitch Trailblazer como todos sabemos Hitch Trailblazer es el sheriff en la película Maliuponi a U-Generation Hitch Trailblazer es precisamente el sheriff de la ciudad de Maitan Bay como todos sabemos, ella, él persigue, como sabemos, él persigue a Sandy Starscow y a Easy Moonbow hasta hasta la ciudad de los Pegasus, o sea, hace Peep Hikes para poder encontrarla y bueno, como sabemos finalmente este junto con su amiga junto con su amiga de la infancia que es la mencionada Sunny junto a Easy, junto a Pips y junto a Cypes y forman una alianza para devolver la magia ecuestria y así empezar, como sabemos, una nueva era de magia y amistad tal como sucedió con Maliuponi Friendship is Magic recordemos que esta película, que como sabemos de esta película nacerá la serie de la nueva G5 que como sabemos estrenará el año siguiente nacerá, como sabemos, esta película está ambientada en el mismo universo de la generación anterior, o sea, la G4 bueno, como sabemos la voz de este personaje en el doblaje original es James Marsen y en el doblaje latinoamericano es Darvir no, es Darvir, bueno, no me acuerdo como se llamaba era, es muy difícil decir el nombre no me acuerdo, no me acuerdo como se llamaba el que hizo no me acuerdo como se llama el que hizo el doblaje en español latinoamericano de este personaje de Heistrell Blazer, pero sé que el doblaje en el español europeo es Sergio Mesán bueno ahora sí me acordé del actor de doblaje latinoamericano es Darvin Derbez Darvin Derbez es el que hizo la voz de este personaje en el doblaje latinoamericano ahora me acordé bueno, acá pueden ver a esta figura bueno, podemos ver que el color de su piel es de color es un color café claro bueno, podemos ver que tanto su melena como su cola son de color verde podemos ver que su cola tiene movimiento como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que tiene las tiene las pezuñas parcialmente cubiertas tal como tal como lo fueron las figuras de Pony Life que heredó esta característica de eso bueno, podemos ver que la cabeza también tiene también tiene movimiento, también tiene articulación y además también puede realizar estas poses como ustedes pueden apreciar que también son heredadas de la serie de la serie Pony Life y bueno podemos ver que están simuladas sus orejas sus cejas en color negro así como sus pestañas así como también sus ojos en color en color en color rojo claro bueno, no sé qué colores pero es muy parecido al rojo podemos ver que está simulada también la nariz y la boca bueno, podemos ver que podemos ver que su Cutie Mark es una placa de Cherise que en su centro posee una herradura precisamente y dos corazones abajo muy, muy bonita esta figura bueno, esta la voy a dejar a un lado y ahora vamos a continuar con Sidestorm bueno, como todos sabemos Sidestorm es también al igual que su hermana Pipetals la princesa de Sepi Hikes y bueno, como todos sabemos como todos sabemos como yo ya les dije es princesa de Sepi Hikes y es la hija al igual que Pip de la reina Harvern creo que así se llamaba la reina de de la ciudad de los Pegasos creo que así se llamaba bueno, no estoy seguro como todos sabemos también se alía junto con el ya mencionado Hikes Sunny Ice y su hermana Pip para restaurar la para para comenzar en ecuestria una nueva era de magia y amistad como tal como ocurre en el final de esta película y bueno y con eso como todos sabemos Sunny termina pasando de ser poni terrestre hacer una alicornio convirtiéndose así en la sucesora de tu Alex Parkour bueno como todos sabemos bueno acá podemos ver que pero bueno antes de los detalles quiero decirles que bueno el la actriz de doblaje de esta de esta pony es Lisa Koshi en el doblaje original Valka Ponzanelli esa es la del doblaje en español latinoamericano y la en español europeo es Hanna Massot precisamente bueno acá pueden ver esta figura bueno podemos ver que su piel es de color blanco como ustedes pueden apreciar podemos ver que tiene simuladas sus alas bueno podemos ver que su cola tiene movimiento precisamente podemos ver que bueno la cabeza también tiene movimiento y también tiene la capacidad de hacer estas poses que como yo ya dije son heredadas de las figuras de Pony Life bueno podemos ver que tanto su melena como su no tanto su cola como su melena son son magenta podemos ver que están grabadas están simuladas las orejas están simuladas las cejas en color negro sus ojos están simuladas en color turquesa y las pestañas también bueno está simulada también la boca y la nariz bueno podemos ver que la cutie mark de este personaje es un rayo de volteo con una corona encima en color magenta muy muy bonita esta figura bueno podemos ver que las las pezuñas también están parcialmente cubiertas como ustedes pueden apreciar muy muy bonita esta figura y esto también es heredado de la de la serie Pony Life bueno vamos a juntar a las dos figuras que ya acabamos de revisar y bueno finalmente para recomendarlas se las recomiendo a todos los fanáticos como yo de Maliopony en especial a todos los Bronis y Pegasister y a los fanáticos de cualquier generación de Maliopony también se los recomiendo 100% y bueno bueno también decirles que esta figura la compré hace pocos días en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile con un precio de 8.990 ya que ambas costaban 4.490 y quería decir que me costaban 8.490 eso quería decir y bueno bueno espero que más adelante salgan más versiones acá en Chile de estos personajes y de todos los que ya he revisado hasta ahora de la nueva película de la nueva G5 Maliopony a U-Generation y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao